¡Oh! ¡Qué sombrero es! ¡Si es que llueve ahí! Vamos a disparar, caray, sombrero Se nos va a poner onda, eira, e Me tripliaré, aquí está, ya ve ¡Oh! ¡Qué moñe, enbe, hueca, tuete! ¡Oye, moja, no hay ni nada, ese, naime! ¡Aye, oh! ¡Uy, que sea, eh! ¡Oye, no hay la vieja cuatro o cinco veces! ¡A seis veces, ave, apun, ha, chupé! ¡Oye, no hay la vieja cuatro o cinco veces! ¡A seis veces, ave, apun, ha, chupé! ¡Oh! ¡Y está, sobrero! ¡No me tengo, moja, jambo, pulga, ¡eh, me curaré, me da, ja, yo! ¡No te mio, yo bebo, pul, bebe, ya! ¡Ay! ¡Bébo, lo llego en la casa! ¡Ay! ¡Bébo, lo llego en la casa! ¡Ay, que ala, o que me ve, hueca, suete! ¡Y en bo, me, mo, me ve, a esa, oh! ¡Más este, se, po, ve, a muñá, supe! ¡Abo dispara, amo, carne, oh! ¡Oh, a, o, a, y, cal, y, pa, y, tema! ¡Ay, me, te voy, índice, la, ya, garrá! ¡A en tu ojico, peru, peollero, caray, sombrero, y pul, bebe, hijá! ¡A en tu ojico, peru, peollero, caray, sombrero, y ñaco, hay, te, ja! ¡Oh, ya! ¡Ay, mi niña, pa, mo, hay, güñeme, a suda, ya, la reina, que sude! ¡Se, catu, a un suelo, minte! ¡Oña, capeteña, andera, un nemita, y, ba, indes, tú, a, ya, no! ¡Tenga, la, mitad! La vieja catu, o, kiri, y, tente Porque con la culpa, ja, en teoreco ¡Sombrero, caray, sombrero, caray, sombrero!